La inspiración poética es la obra de Cerati. El libro habla en realidad de un hallazgo que hace un investigador español de un texto antiguo donde descubre que hay una carta natal de Jesús que está haciendo un investigador, un verdadero astrólogo del siglo XV, que es Marsilio Ficino. Al descubrir esto, pero no poder contarlo desde el punto de vista historiográfico, porque no tiene las herramientas, no tiene todos los datos necesarios, entonces decide hacer una novela. Y mientras este hombre investigador va escribiendo la novela, contando el hallazgo, su hija escucha continuamente a Cerati, porque ellos vivieron en Argentina y después se fueron de nuevo a España. Entonces lo único que ella registra como nostalgia de Buenos Aires es la música de Cerati. Así que el hombre va escribiendo la novela y se le van filtrando las citas de Cerati de manera tal que se van como revelando. ¿Qué te llevó a inspirarte en la obra de él? ¿Eras fanática? ¿Lo escuchabas? No, la verdad es que no me interesaba para nada su música hasta que un día escuché Un Millón de Años Luz y me pareció que había como todo un imaginario bíblico ahí y bueno, de la tradición. O sea, él tiene una cosmovisión muy habitual en la literatura que es como una tradición órfica y yo no la descubría, obviamente, como público que no lo escuchaba especialmente, no la descubría. Pero después, a partir de ahí, empecé a observar bien las letras y me comuniqué con la madre, empecé a hacer una investigación sobre la obra. Después, él me escribió un mail, bueno, en fin, sentí que él no quería que yo hiciera ese trabajo de investigación. Pero quedó dentro mío como algo latente y entonces, mientras escribía la novela, me pasaba que venían esas citas a la cabeza. Y tenían que ver, porque obviamente la novela habla de un autor, Marcilio Ficino, que tiene esa misma cosmovisión. Es decir, que se ve como la tradición que va desde el siglo XV hasta nuestros días, e incluso en la música popular, lo cual me pareció maravilloso de reflejar. Así que empecé a incluir las citas que me venían a la cabeza dentro de la novela y eso después se tornó algo extraño, porque terminó siendo como el hilo conductor. Es decir, yo ya después empecé a seguir las citas de las canciones y a partir de eso iba creando cada escena. Así que, bueno, fue una experiencia de conocimiento de la música desde otro lugar. ¿Tu libro fue recientemente premiado? Sí, fue premiado por el Fondo Editorial Pampeano como la primera obra narrativa. Es decir, salió primero como obra narrativa. Y la vas a estar presentando el viernes que viene. Sí, el viernes 11, que es el día del cumpleaños de Cerati, a las 19 horas en el Medasur, el centro cultural que queda ahí en Padre Uodo y Belgrano.